¡Gracias! Dios, como sea, recibí el arma a mi primo. Le van a correr la última carrera del año. Le van a hacer un homenaje al Jesús. ¿Y quién va a manejar el auto de Jesús, vos? El Abel, si se anima. Esa es la malla de Jesús, ¿no? Sí Por suerte no se parecen en nada ustedes No A ver No Listo Ya Primera Segunda Curva a la derecha Curva a la izquierda Tercera Curva grande a la derecha ¿Nunca lo fuiste a ver a tu primo? No, pero me hubiese gustado Decía que era lo mejor de la provincia ¿A qué le tenés miedo? Tengo miedo a... A no tener miedo es una locura Tercera El Tercera ¿Por qué? Tercera